Yo tengo las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Gusto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Yo tengo las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Gusto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la plaza de toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres ¡Y ole!